La duda existe, siempre está ahí, pero solamente es peligrosa cuando empiezas a dudar de ti mismo. Y de una lesión de vida a la siguiente, es mucho mejor ser constantemente bueno que ocasionalmente extraordinario. Este es mi próximo reto. Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy día de descanso, y son como las 7 de la mañana y estoy haciendo la compra porque hoy vamos a grabar un podcast a algunos de los internos de la bodega, hablando sobre la experiencia americana. Y la verdad que tiene súper buena pinta y quien haya grabado podcast sabe que lo mejor de los podcast son las comidas de después, entonces pues eso, estoy aquí buscando algo de comida para cocinar un poquito y tener a la gente contenta. A mí por ejemplo esto, si me ha tocado un hotel, yo que no esperaba ver a más gente obesa, por ejemplo, y la verdad es que no veo tanta, tanta, tanta como me esperaba. Todos los países le vuelan a robar, porque en verdad es muy calentosa por lo menos, y en nuestro índice de cómo el tema del narcotráfico bajó. Yo nunca había visto una Airpam, yo creo que es algo que, yo creo que... Si te dices cómo hacer, si puedes hacer mucho dinero, puedes hacerlo, pero si no te... Pero si no salimos. Si no salimos, pero también para que no te... Y esta semana pasada entró la última uva en la bodega, que fue de la variedad blanca Biognier, nada, una tonelada, algo anecdótico. Pero bueno, ya, la última uva digamos que está dentro. No vamos a tener que preocuparnos más de eso y ya solamente terminar las fermentaciones, prensar todos los tintos. Y la vendimia está prácticamente acabada. Y ahora es un punto bastante interesante porque estamos trabajando menos horas, obviamente. Todos nos hemos acercado mucho, o sea, como que tenemos una relación más estrecha después de haber trabajado tantas horas juntos. Y ahora están surgiendo un montón de planes, porque también son las últimas semanas en las que estamos por aquí. Y pues obviamente todo el mundo quiere aprovechar el momento al máximo. Y ya digo, cada día es un regalo. Hoy vamos a aprovechar para grabar un podcast, para tomarnos algo después. El otro día también salimos, que por aquí tenéis algunas imágenes y fue increíble. Imaginación, oh God, I ain't gonna make you see, there's no money. Love you, J. Mike. Viva la radio de España. Viva la radio de España. Y ayer tuve encima la oportunidad de estar por la noche en una cosecha de Cabernet Sauvignon, 8 de noviembre, Dry Creek Valley. Y tuve la oportunidad de montarme en la cosechadora, de hablar con la gente. Fue increíble, me lo pasé súper bien y una experiencia sin duda que no esperaba, pero que va a estar en mi memoria por mucho tiempo. Y ayer tuve la oportunidad de estar en mi memoria por mucho tiempo. Y ayer tuve la oportunidad de estar en mi memoria por mucho tiempo. Y ayer tuve la oportunidad de estar en mi memoria por mucho tiempo. Ahora sí, parece que la vendimia está terminando. Como os dije, ahora empiezo a tener un poquito más de tiempo para mí. Aunque sea para salir a correr y algún día al gimnasio, tomar el sol y hacer planes con los colegas. Y esta es la vida, o sea, hay mejores momentos, hay peores momentos, momentos de más trabajo, de menos trabajo. Pero al final siempre que volver a donde uno quiera estar y donde yo quiero estar es trabajando, haciendo cosas productivas, pero también disfrutando. También tomando el sol, haciendo deporte y estando con la gente con la que quiero. Así que esta es la vida. Y este es el River Rusyan, el río ruso, pasa por aquí por Helzburg. Todos los días cuando me voy a trabajar de noche veo las luces en ese puente desde la autovía. Y digo, tengo que ir ahí algún día a ver lo que hay. Y mirad, hay aquí una playita, súper guay. Un río. Y joder, yo me he dado cuenta de que en mi vida siempre que haya sol y haya un río, o haya agua, o haya mar y haya deporte. Eso es lo que quiero, eso es lo que busco y es lo que me hace feliz. Y ahora mismo estoy súper contento. 15 kilómetros al cuerpo, las piernas. Y la verdad que es que de verdad como he echado de menos el deporte en todo octubre. O sea, he hecho lo que he podido, pero correr bajo el sol, ¡buah! Como lo he echado de menos. Y sinceramente estoy esperando con ansia a llegar a casa en parte porque sé que voy a tener un montón de tiempo para entrenar, para el Ironman en 2024. Que es uno de los objetivos de mi vida. Y llevo con la cabeza en eso bastante tiempo. Así que estoy súper contento de haber podido hoy hacer 15 kilómetritos. Y pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Que hayáis sentido un poco de lo que yo puedo sentir aquí en los días en los que estoy viviendo en California. Y que sigáis vuestros sueños. Que si lo seguís, si tenéis un plan y os fijáis objetivos, yo creo que no falla. O sea, se cumplen seguros. Nos vemos en el próximo video.